Vamos Vamos, olvidemos Porque reñimos hoy Quiero darte un detalle Y oírte voz de mi voz Eres el fusible de mi corazón Quiero que me acompañes Que hablemos ojos de amor Ven que el amor es nuestro Ven que quiero sentir Y tu cuerpo es mi cuerpo Para hacerte feliz Esta noche es la nuestra Para hacernos querer Olvidando reproches Hoy te quiero tener Música Vamos Y oírte voz de mi voz Eres el fusible de mi corazón Quiero que me acompañes Que hablemos ojos de amor Ven que el amor es nuestro Ven que quiero sentir Hoy tu cuerpo es mi cuerpo Para hacerte feliz Esta noche es la nuestra Para hacernos querer Olvidando reproches Hoy te quiero tener Hoy te quiero tener Música Gracias por ver el video